El estrés se nos acumula en esta zona. Nos admiran, ya sea para bien o para mal, cuando tiene nuestra Jimena. Vamos relajando. En este momento vamos a aliviar todo. Bendiciones en esta bella mañana. Hoy tengo el gusto de realizarle una sanación y limpieza espiritual a nuestra bella Jimena. Estamos aquí junto al río. Voy a realizarle una sanación muy beneficiosa para su salud. Vamos a pedirle energía de todas estas plantas que nos rodean y de este atado de los montes que tengo, unas plantitas sanadoras, para sacar toda esa mala energía de su cuerpo, para renovar esas energías para el trabajo, para los estudios. En el nombre de Papito Dios hacemos esta limpia. Farás la bendición en su trabajo, en su salud, en todas sus labores diarias. Abrimos la manita para recibir la sanación. para recibir esa energía natural de las plantas que estamos utilizando para la sanación. Pasamos por el cabellito también para darle esa energía que necesita, que se vea muy hermoso, alejando todas esas malas vibras que absorbe el cuerpo, esa energía de todo lo que nos rodea. que se vea muy hermoso, que se vea muy hermoso. Que agua irá, que mancha y... Pasamos por los hombros para quitar ese cansancio, muchas veces se nos acumula en esta zona, nos sentimos cansadas, agotadas, entonces el estrés se nos acumula en esta zona. También pasamos los montes por los pies para quitar ese cansancio, esa inflamación, es el mal aire que se absorbe también por el ombliguito, esa mala energía que ingresa a nuestro cuerpo. Sigla de la p Argadonna. Sigla de la p Drink. Sigla diga dudas. Gracias, ahora dejamos. Sigla diga dudas. Chau! 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 Podemos ir viendo que estas plantitas se van marchitando, porque hemos limpiado todo el cuerpo, hemos pasado por todo el cuerpo para sacar todo el mal, toda la mala energía que estas plantitas tienen ese poder para sacar. Ahora le voy a pasar el huevito, esto nos sirve para absorber todo el mal ojo que decimos, es la mala energía, esa energía fuerte a veces de las personas que nos critican, nos admiran, ya sea para bien o para mal, cuando tienen la energía fuerte, eso nos decae. Chau! 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 Pasamos por la cabecita, por la corona, en esta zona se absorbe mucho más rápido. Chau! 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 Por el ombligo también, pues aquí es donde se ingresa toda esa mala energía. Chau! 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 damos por los hombros, el cuello, la nuca, pequeños golpecitos para ir absorbiendo todo ese mal, ese cansancio y también para relajar, también nos ayuda mucho a relajar. Pasamos por el rostro también, masajeamos suavemente, pasamos para que nos vaya aliviando, vaya relajando, quitando esos nervios. Pasamos el huevito en esta forma, para que absorba, pues vamos notando que se va haciendo aguado, podemos sentir esa pesadez que absorbe del cuerpo, entonces ahí es cuando debemos ya finalizarlo y vamos a romperlo. Aquí tenemos el vasito de cristal con el agüita, vamos a abrirlo para ver de que se ha cargado el cuerpo de nuestra Jimena. Podemos ver todas esas en forma de burbuja que hace encima del huevito, es mucho lo que tiene la energía negativa, todos esos puntos internos, tenemos tanta mala energía que le rodea. Tenemos una inflamación al estómago también, esa manchita de color rojo. Tenemos que cuidarnos en las comiditas, mi reina ya, está airada, está del estrés, igual y la mala energía que tiene en mucha cantidad. Vamos a utilizar también, tengo la colonita de flores, del florecimiento. Ponemos en la palmita de la mano, lo activamos, inhalamos y pasamos por encima del cuerpo, los hombros. Ponemos todo, eso, esta colonita de flores nos ayuda para quitar todos esos males que han estado en nuestro cuerpo. Tenemos un manserado natural, también absorbemos, lo coloco en mi manito, lo activamos. Toda la colonita pasamos por el cuerpo para relajar. Vamos a realizarle, mi reina, un masaje también, porque podemos notar que está estresada, está cansada también para relajar el cuerpo. Recogemos el cabellito. Aquí junto al río, pues la brisa en esta mañana también nos ayuda a relajarnos, nos ayuda a purificar nuestro cuerpo. Conectamos con la naturaleza y nos ayuda a descargar nuestra energía mala. Nos ayuda a descargar esa energía que carga el cuerpo y que muchas veces eso le causa fatiga y todo eso. Entonces, hacemos un moñito suavemente. Para el masaje siempre recogemos el cabello para que sea mucho más fácil realizarlo. El aceitito de color rojo representa las rosas rojas, los claveles rojos que nos ayudan con su bello colorido y su aroma a relajar nuestros sentidos. Frotamos suavemente. Vamos calentando el aceitito para ir relajando. Suave. En la parte de los hombros se encuentra muy tensa, entonces frotamos suavemente. Eso. Con mi bracito voy masajeando de esta forma. Está muy estresada. Está muy tensa esta zona, por eso utilizo el bracito para relajar. Calentamos el aceitito otra vez. Y frotamos. Frotamos suave. Con los deditos vamos masajeando de esta forma en esta zona que está muy tensa, está muy estresada nuestra Jimena. Vamos relajando. Con la yema de los dedos masajeamos, para que sea una sensación súper agradable. Vaya relajante. El estrés que ya carga en esta zona. Masajeamos el pecho. Muchas veces aquí se nos carga esa ansiedad, a veces como una desesperación, entonces vamos relajando. Vamos relajando. Súper suave. Masajeamos también el rostro en esta zona que a veces sentimos ya el dolor cuando estamos muy tensos. Nos provoca a veces esos derrames, cuando estamos muy estresados. Masajeamos. Masajeamos todas estas zonas sensibles. Esta es una parte de la siel también. Con la yemita de los dedos en forma circular. Vamos relajando, relajando. Súper suave. Masajeamos. Masajeamos la parte de la ceja también. Nos ayuda mucho esto para la buena circulación también. Y con ello nos da una vida saludable. Siempre hacia arriba cuando masajeamos el rostro. Nos ayuda mucho para nuestra piel. Con la frentecita. Relajamos. Súper suave. Vamos a masajear alrededor del oído también. Súper suave. Solo con la yemita de los dedos. Hace igual el cuello. Vamos a soltar. Ese estrés. Vamos a relajarnos. Muy bien. Vamos a soltar el cabellito. Para masajear también el cuero cabelludo. Toda la cabecita. Es súper importante también este masaje. Un poquito a la cabeza. Porque nos ayuda. A calmar mucho esa tensión. A veces ya esos dolores de la cabecita y todo eso. vamos a sacar los soles cuando se nos acumula los soles también ya sentimos el dolor de la cabecita entonces en este momento vamos a aliviar todo eso muy relajado eso eso uno de la frente también eso he sacado los solcitos también super relajada voy a darle un masajito un saludo 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 muy bien mi amor podemos se va a sentir mucho más relajadita y como que dejamos aquí en la naturaleza el estrés que estaba cargando mi reina ojos azules no llores no llores ni te enamores llorarás cuando me vaya cuando remedio no haya llorarás cuando me vaya cuando remedio no haya tú me juraste quererme quererme toda la vida tú me juraste quererme quererme toda la vida no pasaron dos, tres meses tú te alejas y me dejas no pasaron dos, tres meses tú te alejas y me dejas en una copa de vino quisiera tomar veneno en una copa de vino quisiera tomar veneno veneno para olvidarte veneno para dejarte veneno para olvidarte veneno para dejarte tú me juraste tú me juraste quererme 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 toda la vida tú me juraste quererme quererme toda la vida no pasaron dos, tres meses tú te alejas y me dejas vivir en el campo en el campo triste vivir en el campo en el campo triste que suenan bocinas que las toco yo que las toco yo que días tan bellos pasaba con ella porque yo la amaba con toda ternura por ella lloré por ella lloré por esos viajeros si acaso la encuentren dile que sin ella ya no existo yo ya no existo yo porque para el indio basta su bocina que toque en su tumba al morir el sol al morir el sol al morir el sol la lloré 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!